Ah, ¿alguien puede decirme que...? Eh, eh, que tiene cremallera. Atención, programa. Vas a recibir un disco de identidad. Todo lo que hagas o aprendas quedará grabado en este disco. Si pierdes el disco o no obedeces las órdenes, serás sometido a una inmediata desintegración. Réplica completada. Disco activado y sincronizado. Procede a los juegos. Juegos. ¿Y ahora qué debo hacer? Sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!